... Había sido un verano espléndido, festivo, caluroso. Sin embargo, el tiempo había cambiado definitiva y radicalmente. Fuertes tormentas, ventavales, vientos huracanados. Los últimos vestigios del verano acabaron con los alegres juegos de los fieles de la pandilla, que ahora pasaban las tardes cobijados en los porches o cobertizos de los pequeños y aburridos chalecitos de la sierra. Durante la tarde, habían escuchado con todo interés una emisión de radio que les había impresionado. Alguien hablaba de las psicofonías. Incluso habían incluido un extraño y misterioso documento, a través del cual se demostraba que alguien del más allá, un espíritu, se había manifestado claramente desde otra dimensión o desde otro mundo. Aquello, lógicamente, había provocado infinidad de reacciones y de comentarios. Bueno, pues a mí me cuesta creerlo. Os digo que esto no es nuevo. Es muy viejo el tema de las psicofonías. Y está demostrado. Yo creo que hay que dejar de discutirlo y comprobarlo. Tampoco es tan difícil. Efectivamente, siguiendo las explicaciones que habían escuchado a través de la radio y, sobre todo, consultando un pequeño manual que encontraron en la mermada biblioteca de verano del padre de Hipólito, creyeron tener los conocimientos justos como para iniciar una sesión de psicofonías que combatiera aquel tremendo y tedioso aburrimiento. Pero las psicofonías hay que realizarlas por la noche. Eso es lo que recomiendan casi todos. Y hacer posible en un lugar solitario y apropiado para ello. Bueno, ¿dónde? ¿Dónde está eso? En el cementerio. Secretamente, Ignacio, que hasta entonces no se había pronunciado, tenía desde hacía largo tiempo grandes inquietudes por los temas parapsicológicos. Más bien por todo aquello que tuviera relación con las ciencias prohibidas, con el mundo de los muertos o de los espíritus. Y sólo él se había atrevido a nombrar aquel inefable lugar. El cementerio. No hubo reacciones en un principio. Naturalmente, ninguno de ellos iba a confesar que tuviera miedo de acudir a tan tétrico como respetable sitio. No obstante, a ningún otro se le hubiera ocurrido. Pero debe ser muy difícil entrar por la noche al cementerio. Yo sé por dónde podemos colarnos. No debe ser nada fácil. Creo que el sepulturero de este pueblo vive precisamente en el cementerio. También es mala suerte. Pero el sepulturero no tiene por qué enterarse. Vive en un extremo y es un hombre que se acuesta temprano. ¿Cómo lo sabes? Es verdad. Parece que te sabes todo lo que ocurre en el cementerio. Os divertirá, pero... Siempre me han gustado los cementerios. Sobre todo, los cementerios recogidos. Pequeñitos. ¡Sigo, qué macabro! De lo que no cabía ninguna duda, era de que todos, absolutamente todos, estaban dispuestos a vivir aquella experiencia y conocer los posibles secretos de las psicofonías. Convencidos de que en cualquier caso se trataba no sólo de algo excitante, sino divertido. Quedaron de acuerdo. La cita sería después de que todos hubieran cenado. Poli sería el encargado de preparar el material, cintas y magnetófono. Y al parecer, era Ignacio, sorprendentemente, el elegido para dirigir aquellas sesiones, como el más experto o el mejor iniciado. La noche sin duda era propicia. La lluvia de la tarde había dejado la atmósfera limpia. Soplaba un viento con intermitencias, racheado. Y el firmamento estaba lo suficientemente estrellado como para permitir, incierto, el juego de las sombras sobre la arboleda que conducía a las tapias blancas del cementerio. Advierto. Están prohibidas las bromas y el miedo. Eso no puedes prohibirlo. Bueno, el miedo descontrolado o escandaloso. Si queréis que hagamos algo, hay que tomárselo en serio. Yo hubiera preferido que no hiciese viento. ¿Alguna vez habéis venido por aquí de noche? Yo. ¿Solo? Con mi padre. ¿Tu padre sabe de esto? Le gustan los temas ocultos. Calla. No empecemos. ¿No habéis visto algo? ¿Por dónde? Por delante de la tapia del cementerio. Imposible. Una sombra. ¿No lo habéis visto? Algún perro. O algún gato. ¿Los gatos vienen de noche al cementerio? Naturalmente. Pues a mí los gatos me dan mucho miedo. Empezamos bien entonces. Oye, no. Si puedo aguantarlo. Ahora estaban a menos de diez metros de la puerta principal del cementerio. Una gran puerta herrumbrosa, con doble verja de hierro, cerrada por una gruesa cadena y un candado. No tiene que ser difícil abrir ese candado. Que no, que es más fácil por donde yo digo. Hay que saltar. Claro. Hay que saltar la valla, pero muy poco. Se está derrumbando. Rodearon la valla por la derecha, sorprendiéndose del extraordinario resplandor de aquel blanco. Que no podía ser más que blanco de yeso. Y sin embargo... ¿No os parece que tiene fosforescencia incluso? ¿No pasa lo mismo en todos los cementerios? No. Dice mi padre que este tiene un brillo especial. Es como... Como si con el yeso hubieran aplicado también cal ósea. Cal. Producto de los huesos. Parece que hace menos de quince años todo esto fue reformado. Porque antes no tenía ni vallas este cementerio. Es por aquí. Sí, ya estamos. Por esa grieta. ¿Veis? ¿No veis que el muro está más bajo? Cuidado. Cuidado, hay que tener cuidado. Ve tú primero, Ignacio. Venga. Si es muy sencillo. Treparon. Como Ignacio había indicado. La grieta que estaba ya desmoronando el pequeño muro blanco... Permitía un acceso sencillo encaramándose en algunos apoyos. Parece que incluso estuviera preparado. Alguien más que nosotros debe venir por las noches al cementerio. Si no... Shh, callar. Ahora hay que andar con más cuidado. Además, no conviene que despertemos al encargado. ¿Te refieres al enterador? ¿Le conoces? Se llama Eusebio. Es un tipo muy raro. Como todos. No voy a dar el menos ruido. ¿Estará oyéndose todo? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues tenemos que elegir un sitio. Es preciso elegir una tumba. Y si fuera con historia, mejor. Pero claro, no lo conocemos. ¿Aguien tiene que enterrar a ningún pariente suyo? No, todos somos forasteros. Es lo mismo, eso es lo mismo. Pese a la aparente fluidez de la conversación o los comentarios salpicados, se hace preciso indicar que los cuatro jóvenes, los cuatro amigos, caminaban ahora entre las tumbas de alguna forma sobrecogidos. El silencio era completo. Tan solo lo rompían algunas rachas de viento. Y las hojas de los álamos, que eran más numerosos que los cipreses, provocaban extraños quejidos o lamentos. ¿Alguien tiene miedo? No, 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 yo no. Bueno, un poco. De una manera semi-inconsciente, se habían ido adentrando hacia el verdadero centro del cementerio. Justamente donde emergían las sepulturas más ricas, las más lujosas, la única zona por otra parte, donde brillaba el mármol. ¿No preferís una tumba baja? De tierra. No, no, no. Sin haberse puesto tácitamente de acuerdo, todos estaban al parecer decididos a quedarse allí mismo, ante una de las tumbas más sobresalientes de todo el cementerio. Un gran ataúd o mausoleo de mármol, con irisaciones difíciles de adivinar en la oscuridad de la noche, cuya cruz, también de mármol, culminaba con una figura atrayente. Una especie de ángel vigilante. Por supuesto, también de mármol. Ignacio sacó una linterna y en total y absoluto silencio recorrió con su foco luminoso la parte superior de la tumba, buscando las inscripciones y leyéndolas en voz alta. Aquí yace don Fernando García Izquierdo, fallecido el 22 de enero de 1980. ¿Y nada más? ¿No pone nada más? No, R y T, aquí abajo. ¡Qué raro! ¿Ninguna leyenda por la otra parte? ¿Ningún epitafio? Nada. Rafa, para mayor seguridad, había ido deslizando su mano ligeramente sobre el mármol en busca de alguna señal, algún otro signo que hablase, si no del muerto, de los familiares. O el famoso y clásico epitafio que suele ponerse sobre todo en las sepulturas de los más grandes hombres del lugar. ¿Nadie sabe quién fue este hombre en el pueblo? No. Mejor. Ni flores, ni leyendas, ni nada. Algunas tumbas tienen flores, o restos de haber tenido velas o lamparillas. Es mejor esta. Venga, ¿cómo empezamos? Nada más decir eso, Oli comenzó a instalar sus elementos sobre la gran lápida de mármol. Cuca, nerviosa, quiso manejar el cable y el micrófono sin atinar con ellos. Es necesario que el micrófono esté bien retirado del aparato. Más lejos. Más lejos, Cuca. Eso al menos han dicho los de la radio. ¿Y la vela? Nadie ha traído velas. Tenemos la linterna. Ponla ahí en medio. La verdad, a mí me impone mucho todo esto. ¿Tienes miedo? No. Es por los muertos. Venga, ¿por qué no empezamos? No es tan sencillo. Hay que concentrarse primero. Estamos todos concentrados. De forma instintiva, sin conocer a fondo las reglas del juego o del experimento, los cuatro muchachos trataron de concentrarse, leyendo todos mentalmente el nombre del personaje allí enterrado, escrito en relieve sobre la lápida de mármol. Luego, enlazaron sus manos haciendo a los pies de la tumba un semicírculo. El magnetófono estaba ya en marcha y sólo el viento ahogaba ligeramente su ronroneo. Hubo un largo silencio. venga, Ignacio. Sí, ya estamos. Ya estamos todos concentrados y deseando establecer contacto con algún espíritu. Queremos establecer contacto con los espíritus. Con el espíritu de don Fernando García Izquierdo. Silencio. No debe interrumpirse a quien esté dirigiendo el experimento. Eso. Queremos establecer contacto con el espíritu de Fernando. De Fernando García Izquierdo. Si estás aquí, si estás cerca de nosotros, debes manifestarte. ¿Estás aquí? ¿Estás con nosotros? Sí. ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha respondido? ¡Calla! ¿Estás aquí? ¿Realmente estás con nosotros? Sí. ¿Quién habla de vosotros? ¡Calla, Cuca! Nadie. No somos ninguno. Sabemos que estás aquí. ¿Estás por gusto con nosotros? Sí. ¿Y quién eres? Dinos quién eres. Yo. Eres Fernando. ¿En verdad eres el espíritu de Fernando? Sí, yo. ¿Y quieres decirnos algo? Sí. ¿De verdad no sois vosotros? ¡Calla, calla! Debes seguir hablándonos. Si eres el espíritu de Fernando, debes seguir hablándonos. ¿Puedes confiar en nosotros? Sí. ¿Tienes algo importante que comunicarnos? Debes respondernos. Sí, yo. Tú, Fernando García Izquierdo, te has puesto en contacto con nosotros y quieres decirnos algo. ¿Permaneces todavía aquí dentro? ¿No? No. ¿No está tu alma aquí dentro? No. ¿Entonces está tu cuerpo? Dinos. ¿Está dentro tu cuerpo? No. ¡Por Dios! ¡Cuca! Si no te callas. Por favor, callaos todos. Fernando. ¡Fernando! Sí, yo. Eres tú. Ya lo sabemos. Pero dices que no está dentro de esta tumba tu cuerpo. No. ¿No fuiste aquí enterrado? ¿No fue enterrado aquí tu cuerpo? Sí, yo. Y sin embargo, ahora no está tu cuerpo. Dices que no está tu cuerpo aquí dentro. No. Te llamas Fernando García Izquierdo y sostienes que tu cuerpo no está enterrado aquí dentro. Ignacio. Calla, Ignacio. Cuidado. ¿Qué pasa? Callad. Alguien viene. ¿Están entrando? ¿Están entrando por donde nosotros? Silencio. Apaga la linterna. Silencio. Sí, escondámonos. Una fuerte racha de viento vino a favorecerles en aquellos precisos momentos. En efecto, en el extremo sur del cementerio, justamente por la grieta que ellos mismos habían escalado, una extraña figura se había encaramado y ahora pisaba ya la tierra del campo santo. Afrontando todos sus miedos o sus recelos, trataron de ocultarse, unos tras las tumbas más altas y otros tirándose al suelo. Y así vieron como el personaje que había profanado el cementerio bordeaba la tapia interior y seguía un camino muy distinto al de ellos. Va hacia la casa del sepulturero. ¿Siguieron ahora todos sobrecogidos? Aquella misteriosa figura que mostraba una gran seguridad por aquel camino. Un certero de movimiento. Era un hombre más bien pequeño, con una notable o evidente cojera en su pierna izquierda. Es el alguacil. Gregorio, ¡Calla! ¡Me muero de miedo! ¡Silencio! ¡Silencio! Con suma seguridad, incluso velozmente, a pesar de su manifiesta cojera, el alguacil o aquel personaje misterioso, llegó hasta lo que parecía una caseta y dio unos golpes con los nudillos en la pequeña ventana lateral de aquel recinto. Al poco, debió encenderse una luz interior y luego se abrió el portillo del ventanuco. No pudo llegar hasta ellos lo que estaban hablando. Tan solo un rumor. Un rumor lejano y misterioso. Hoy es algo. Madre en silencio. Fue larga la conversación, cargada de detalles y de bisviseos. Y ellos aguantaban la respiración sin moverse del lugar donde habían caído, conscientes de que todo aquello que estaban viendo y lo que incluso estaban haciendo no dejaba de ser una infamia por la que podrían ser castigados. Pero no iban a acabar allí aquellos ominosos y desconcertantes acontecimientos. Aún vieron cómo por la ventana del sepulturero aparecía una herramienta, algo así como una azada o un pico que el alguacil trataba de obtener con dificultad por entre las rejas. Hagan lo que estoy pensando. ¡Calla! ¡Yo me marcho! ¡Ahora no! ¡Quietos! Seguramente habían hecho algún ruido o incluso habían hablado demasiado alto porque de pronto advirtieron como el alguacil, si es que era el alguacil el personaje que allí había entrado, pedía silencio al sepulturero y luego se quedaba muy atento, mirando, escudriñando las sombras sobre la zona en donde se encontraban ellos. Fue entonces cuando escucharon lejana la voz del sepulturero. ¡Es el viento! Todavía estuvo el alguacil un buen rato desconfiado, mirando escrutador hacia un lado y otro del cementerio. Luego... ¡Venga! ¡Date prisa! ¡No pierdas más tiempo! Esta vez lo vieron cruzar siempre cojeando con toda seguridad y desenvoltura entre las tumbas sin seguir la conducción de ningún camino o sendero. Ahora se acercaba peligrosamente hacia ellos. Sin embargo, no. No tenía ninguna intención de acudir a donde estaban ellos. Había tomado otra dirección. Tenía otro objetivo. Cuca quiso decir algo, pero Hipólito que estaba junto a ella le puso sin ningún remilgo y sobre la boca su mano. ¡Calla! Estaban atónitos. Realmente atónitos y sorprendidos. No podían dar crédito a cuanto estaban presenciando. Nadie se acordaba ya del experimento que habían realizado momentos antes, cuando aún no había hecho su aparición en el cementerio el alguacil, el cojo. Ahora intuían más o menos lo que allí estaba sucediendo. El infame personaje conocía muy bien su trabajo. Vieron cómo con aquel pico removía, más bien escarbaba, la tierra de una de las sepulturas y cómo lo hacía con la precisión y la rapidez de cualquier experto. No podían abandonar su escondite. Debían permanecer allí en silencio hasta que terminara todo. El sepulturero no apareció en ningún momento, aunque los chicos estuvieron esperándolo. y el alguacil seguía concienzudamente con su trabajo. Por un momento les pareció que había concluido. Cesaron los golpes del azadón o del pico, pero... Claro. Estaba ahora levantando el ataúd. Eso era lo que estaba haciendo. Era un profanador. Estaba robando dentro de aquel ataúd. Y no era la primera vez que aquel hombre ejecutaba aquello. ¡Hay que retenerle! ¡Shh! Silencio. Había advertido por casualidad aquel hombre algo. ¿Acaso les había escuchado? Vieron cómo hervía su cabeza. Cómo sus ojos oteaban por los cuatro puntos del cementerio. Y cómo dotaba luego a sus movimientos de otro ritmo más apresurado. Pero estaba hurgando en el cadáver. ¡Seguro! Estaba robándolo. Sabía sin duda lo que debía encontrar. Sabía lo que debía coger de aquel cuerpo. Porque todo fue preciso, minucioso y rápido. Muy rápido. Y luego precipitadamente la tapa del ataúd se cerró. Y apenas sí lo enterró de nuevo. Con los pies y con el pico trataba de cubrir apresuradamente el hueco que había abierto. Pero estaba nervioso. Se le advertía muy nervioso. Y asustado. Un gato. Escucharon maullar a un gato. Y el alguacil entonces dejó caer de sus manos el pico. Pero se sobrepuso. Había visto al gato sobre la valla del cementerio, muy lejos. Y acabó su trabajo. Seguramente dejándolo todo en mal estado. Pero lo dio por concluido. Sin más, se fue luego hacia la cabaña del sepulturero y de nuevo golpeó con los nudillos. Tienes que terminarlo tú. Mañana tienes que arreglarlo. Era evidente que ahora la dirección del viento había cambiado y les llegaba nítidas sus palabras. Pero el encargado, el sepulturero, apenas sí dijo algo. Se ocupó de recoger con dificultad el pico y antes de que el otro iniciara su carrera cojeando, ya había cerrado definitivamente el portillo del ventanuco. Vamos a dejar que se marche. Claro. Ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Todo sucedió en brevísimos minutos. El alguacil, porque efectivamente se trataba de Gregorio el alguacil, apenas sin dificultades, pese a su defecto físico, desapareció de la vista de todos. De nuevo se hizo el más absoluto silencio. Eso permitió que llegara hasta ellos un extraño bufido y luego otros ruidos, escarbando o arañando. Es el gato. ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí corriendo! Demasiado espeluznante o tétrico para seguir allí aguantando. El miedo había hecho su mella naturalmente de forma diferente, pero eficaz en cada uno de ellos. Alguno, como Rafa, tenía los ojos desorbitados. No puedo creerlo. Yo me muero. ¡Venga, vámonos! Recogieron también precipitadamente sus artilugios y haciendo el menor ruido posible, mientras aún podían escuchar al gato carroñero escarbando, huyeron de aquel recinto con una extraña sensación, con el sentimiento de haberlo profanado. En la casa de uno de ellos, concretamente en la de Ignacio, trataron de reconstruirlo todo, incluso de tomar postura ante aquellos repugnantes o recusables hechos. Tendremos que denunciarlo. ¿Cuándo? Mañana. Mañana mismo. No es la primera vez que lo hacen. ¿No estáis de acuerdo? Claro. Pero antes tenemos que escuchar lo que hemos grabado. ¿No os acordáis? Nos han respondido. ¡Ay, por favor! Yo tengo mucho miedo. Seguro que no fuisteis alguno de vosotros. Coca. Ha sido un experimento muy serio. Nos han respondido. Tenemos un gran documento. Manipularon aquella cinta. Hicieron recorrerla un par de veces hasta el principio. Advirtieron además que la cinta había estado grabando hasta que se terminó sin que en un largo espacio de tiempo ellos hubiesen intervenido. Debían escucharla entera. Y eso hicieron. Ahora estaban los cuatro muy juntos sentados en el suelo y el magnetófono reproduciendo todo cuanto la cinta había recogido. ¡Eso! Queremos establecer contacto con el espíritu de Fernando de Fernando García Izquierdo. Si estás aquí si estás cerca de nosotros debes manifestarte. ¿Estás aquí? ¿Estás con nosotros? Sí. ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha respondido? Corta corta eso pero habéis oído habéis oído el sí completamente nítido. Sí, claro pero dale algo más adelante cuando te responde seguido. ¡Y por Dios! Yo me muero. Venga, cuca vamos a escucharlo. ¿Quién eres? Dinos quién eres. Yo. Eres Fernando. ¿En verdad eres el espíritu de Fernando? Sí, yo. ¿Y quieres decirnos algo? Sí. ¿Lo estáis oyendo? Es nítido y claro. Así son las buenas psicofonías. Pero lo dice bien claro. ¿Yo? Sí, yo. Sigue, sigue por favor. Esto es esto es verdaderamente fascinante. Insólito. Prosiguió. Sí, prosiguió la cinta narrando o dando testimonio de aquellos fenómenos incalificables de ultratumba. poco menos que tenebrosos. Era contundente la voz. Sí, yo, no. Y por último, llegado el momento de la interrupción, en efecto, la cinta había seguido grabando. con un leve ruido de fondo de vez en cuando algo decía la cinta a través de aquella voz. La voz de un tal Fernando, desconocido para todos ellos. ¿Qué ha dicho? No, no. Déjalo, déjalo, que siga. ¿Otra vez? Callad, por favor. ha dicho Gregorio. No dejáis que se entienda. Que no hable nadie, por favor. Todo el mundo en silencio. es sobrino. es sobrino lo que dice. No se entiende, callaos. ladrón. 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 ahora sí ha entendido. Sobrino, ladrón. Deja, deja que siga. Ladrón. Se acabó, se acabó la cinta. Lo último que ha dicho ha sido sobrino. Sí, sobrino y Gregorio. Y ladrón, constantemente ladrón. Esto es impresionante, es un gran documento. Pero la cinta ha dicho que no está allí dentro su cuerpo. por eso lo han robado. Profanado. Su cuerpo ha sido profanado. Temerosos, asustados, profundamente impresionados, no sabían ahora qué podrían hacer con aquello. Ni con aquello, ni siquiera con lo que habían presenciado. La noche la pasaron en vela, volviendo a escuchar una y otra vez el monólogo, la denuncia de aquella voz implacable que se manifestaba desde el otro mundo. Era espeluznante escucharlo ahora nítido, de nuevo. Todo se hacía más diáfano y más claro. La voz, en algún momento enturbiada por el viento, era nítida ahora, después de haberla seguido escuchando y escuchando. Yo lo tengo muy claro. Estos dos se dedican a robar en el cementerio. ¿Y el sobrino? El sobrino tiene que ver con el robo de la tumba de ese hombre, de Fernando. Pero algo tenemos que hacer. Estamos obligados. Claro que estamos obligados, pero ¿y si no creen lo que les contamos? Tienen que creerlo, lo hemos visto. Y lo tenemos grabado. ¿Pero qué está ocurriendo aquí? ¿No se habéis acostado? No supieron reaccionar. Tampoco supieron contar lo que habían vivido. Estaban demasiado nerviosos, demasiado asustados, preocupados. Levantaron la reunión y cada uno marchó por su lado. Ignacio, apropiándose de cinta y magnetófono, subió a su cuarto. De forma automática, se fue desvistiendo. Luego apagó la luz de su cuarto. Escuchó cómo su madre también entraba en su dormitorio y trató de concentrar todos sus pensamientos en lo que habían vivido, en lo que habían escuchado. Todo estaba a oscuras y en absoluto silencio. De pronto. Ignacio. ¿Sí? Ignacio. ¿Sí? Soy yo. Fernando. No te asustes. Soy yo. Fernando. ¿Y qué quiere? Te necesito. ¿A mí? ¿Por qué ha venido? Te necesito. Nadie supo jamás lo que había sucedido aquella noche en el interior del cuarto del joven Ignacio. Nadie lo supo. Pocas horas después cuando ya algunas familias preparaban sus bártulos recogiéndolo todo despidiéndose de las vacaciones de verano tres jóvenes aparecieron en casa de Ignacio. Él ya estaba levantado. Esperaba en el pequeño jardín junto al olivo. Ignacio. Ignacio. Ya lo hemos decidido. Yo no he pegado ojo en toda la noche. Ni yo tampoco. Eh, chico. ¿Qué le pasa a este tío? Oye, Ignacio. Nada. No había manera. Estaba extasiado. No reaccionaba. Parecía un personaje ajeno. Más. Parecía otro. Oye, Ignacio. Que venimos con el tema resuelto. ¿Qué? ¿Cómo has dicho? Habéis oído. Que se ha borrado. Pero... Pero estáis oyendo. No es él quien habla. No es Ignacio. Ignacio. Todo se ha borrado. Ignacio, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado? Pero, Ignacio... Escucha, Ignacio. Algo ha debido suceder. No te has dado cuenta. No eres tú quien nos está hablando. Es esa voz. Ese hombre del cementerio. Era imposible lograr entender aquello. Ignacio parecía realmente distinto. Ajeno. Misterioso. Los ojos extraviados. Insensible a todos ellos. A sus palabras. A sus requerimientos. Incapaz de explicar nada. De combatir su miedo. Su espanto. Tengo que ir... A casa de mi sobrino. Ignacio. Dejarle. Hay que dejarle. Está como sonámbulo. Pero habrá que despertarle. No, no, no. Hay que dejarle. Ignacio. No. Calla. Fernando. Fernando. Sí. ¿Qué quieres hacer? Ir a casa de mi sobrino. Pues vamos. Venga. Vamos. No. El rey yo solo. Improvisaron un rápido y fugaz conciliábulo. Y decidieron seguir aquel extraño y misterioso juego. No le discutirían nada de cuanto él siguiera sosteniendo. Le harían creer que le dejaban solo. Pero estarían presentes en todo momento. Le abandonaron. Le dejaron solo. Y aún estuvo Ignacio un largo rato bajo el olivo pensativo. Luego, ausente, sin advertir que allí, no muy lejos, observándole estaban sus amigos, abandonó su casa y tomó el camino del pueblo. Iba seguro. Caminaba erguido y erático, pero seguro. Cruzando calles y calles de aquel pequeño pueblo, que ellos en todo el verano apenas se habían conocido. ¿Dónde va? ¿A dónde nos lleva? A casa de su sobrino. Seguro. ¿A dónde? A casa del cojo. En efecto. Ignacio, o la persona que de Ignacio se hubiera adueñado. Aquella voz. Aquel espíritu que sin duda se había aposentado, apoderado de su cuerpo, iba seguro y decidido a casa del cojo. A casa de su sobrino. Ellos aún le seguían a cierta distancia, dejándole que les guiara, que se desenvolviera solo. Pero él no sabe dónde vive. ¿Cómo se llama el cojo? Gregorio. Creo que era Gregorio. Sí. ¿Recordáis? Gregorio ladrón. Gregorio sobrino. Va a su casa. Mirad. Allí se ha detenido. Un gran portalón de una casa enorme, vieja, con los balcones cancelados por sucias tablas, con numerosos tablones cruzados y aspecto de largo abandono. Ahí no puede vivir el cojo. Está llamando. Llamó varias veces. Se aproximaron, tratando sin embargo de esconderse, de pasar inadvertidos. Y allí se apostaron. Al cabo de un tiempo, el portalón, el gran portalón, viejo, astillado, de madera robusta, inició un ruido chirriante, casi, casi fantasmagórico. Y se fue abriendo lentamente, poco a poco. No pudieron reconocerle, pero por el aspecto, por el tamaño, intuyeron que el hombre que había abierto aquel gran portalón era precisamente Gregorio el Cojo. Desgraciado. Tío. Vengo a matarte, desgraciado. Oiga, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Vengo a matarte. ¿Quién es usted? ¿Por qué habla como mi tío? ¿Quién es usted? Fernando. No me reconoces. Soy Fernando. Fernando. El cuerpo que tú has profanado. Yadrón. Hasta... ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Socorro! Acudieron veloces. Tuvieron que hacerse presentes en aquellos momentos. Debían evitar lo que ya estaban presenciando. ¿Cómo Ignacio? Sí. Ignacio, su amigo, estaba estrangulando a aquel hombre. Estaba zarandeándolo sin soltar las manos de su cuello. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Ignacio, ¿qué haces? Por Dios, Ignacio. Es mi sobrino. Un ladrón. Un asesino. Que ahora se dedica a robar a los muertos. Oiga, oiga, ¿quién es este hombre? ¿Quién lo sabes, Gregorio? ¿Qué has hecho conmigo? ¿Qué has hecho con mi cuerpo? Dios mío, Dios mío, ¿qué dices? ¿Qué dice este hombre? Volviste a robarme y pensaste que me habías llevado el dinero conmigo. ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¿Qué has hecho con mi cuerpo? Se lo has ido besando a los gatos. ¡Yo! ¡Yo no! ¡Yo! ¡Tú! ¡Asesino! Y no has sido capaz de encontrar mi dinero. ¡Ladrón! ¡Asesino! ¡Ginacio, por Dios, Ignacio! ¡Déjale! ¡Es un negromante! ¡Déjale que se exprema! ¡No! ¡Tiene que pagar sus crímenes! ¡Tiene que pagarlo! Pero de mi cuerpo no queda ningún resto. Se lo ha ido echando a los gatos. ¡No! ¡No, no, no! ¡No es verdad! ¡Sólo parte! ¡Sólo parte! ¿Y dónde está? ¿Dónde está el resto? ¡Ignacio! ¡Es tu voz! ¡Habla como siempre! ¡Ignacio, ya has vuelto! ¡Ignacio! ¡Ignacio! ¿Cómo estás? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú, Ignacio? Sí. Sí. Pero este hombre es un asesino. Robó el cadáver de su tío para apropiarse de su dinero. Pensaba que lo llevaba consigo. Y le ha abierto hasta los intestinos. ¡Buscándolo! ¡Buscándolo! Y ha echado sus vísceras a los gatos. ¡A los gatos! ¡Ignacio, tranquilo! ¡Tranquilo! Ya no es cosa nuestra, Ignacio. ¡Has cumplido! ¿Has cumplido? No. Ha sido Fernando. Su tío Fernando. ¿Y cómo? ¿Cómo es? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este hombre? Se muere. Se muere. Un infarto. Hay que dar cuenta de ello. Vamos. Vamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes, Ignacio? Bien. Bien. ¿Puedes venir con nosotros? Sí. Creo que sí. ¿Y de verdad las psicofonías han desaparecido? Se han borrado. Creo que se han borrado. Se han borrado. Se han borrado.